de la noche que es una persona que ha ido escalando poco a poco que se ha ganado el cariño de todos los dominicanos lo hemos visto crecer, tiene ya un poco más de 13 años en el ámbito de la comedia, también de las caracterizaciones y para mí es un placer que desde Santo Domingo, ya con unos años aquí viviendo en Bávaro pues esta noche aceptara la invitación a nuestro programa así que bienvenido a Rafael Bobadilla, una persona que admiro y que sigo, comediante y también actor gracias, gracias por la invitación de verdad, para mí es un placer estar aquí en este programa y no sabía que era una cosa tan elegante, tan fina tenia que decirme para bañarme por lo menos claro, para bañarme tenia que decirme, tu vienes para acá, para donde Ani Ramón es el culpable el primo no me avisó, el tachillo Ramón, tenia que decirme está bien, está bien puesto ya, tenia que preparar para bañarme por lo menos y maquillarme, si claro no, gracias de verdad Ani por la invitación y nada, pasarla bien cualquier pregunta que usted quiera hacerme cualquier inquietud, el público, tú, usted o tú tú, tú, tú claro que sí tú, 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 tú mira, antes de venir para acá, yo le comentaba a las amigas del salón lo que disfrutamos de las caracterizaciones que hace Rafael Rafael se ha hecho muy popular en las redes sociales con la caracterización que hace del ex presidente Danilo Medina también del actual presidente Luisa Binader Luisa Binader de Antonio Marte Antonio Marte o sea me cuento decirle Antonio Marte en el grupo de, en el chat de animación le decimos Antonio Maite ahí, 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 a los ibaeños sí, a los ibaeños, exactamente a los ibaeños, exactamente pero ciertamente lo que te seguimos, disfrutamos muchísimo contigo de ese humor de esa gracia que tú tienes es muy difícil hacer humor Sí, creo que es el trabajo más difícil que hay hacer humor el más difícil porque una persona va a una oficina vamos a decir un banco en un banco en un banco tú vas y tú sabes lo que tú tienes que hacer el cliente pasa ok, el cliente lo atiende ¿qué te quiere una cuenta corriente? ok, papá la cuenta corriente lleva tu cédula o si eres el anajero tu pasaporte ¿qué tú quieres? un depósito que si damos tu cédula pon el de guay y fue no solo los humoristas porque hay dos clases hay humorista y comediante ¿cuál es la diferencia entre el humorista y el comediante? el humorista crea inventa hace, escribe su propio humor el comediante hace lo que el libretista escribe ok o sea, el comediante simplemente hace una comedia el humorista crea la comedia o sea, el mismo se produce tú ves, el mismo hace su libreto su personaje crea, crea o sea, le nace todo hacerlo entonces ¿es un artista? se puede decir no lo catalogan de la comedia de la comedia sí que la gente dice no, artista a mí no me gusta que me digan artista pero hay que entender arte para eso y muchas y muchas te decía que el humor es el trabajo más difícil que hay porque tú tienes por ejemplo yo voy a la calle ando en la calle y la gente no sabe si yo tengo problemas la gente no sabe esa era la siguiente pregunta Rafael como ustedes como tú por ejemplo en el caso tuyo maneja ese tema del estado de ánimo cuando estás triste cuando te pasa alguna situación como te presentas ante un público como que aquí no ha pasado nada se hace reír a la gente mira tú sabes que como te dije es lo más difícil que hay porque por ejemplo tenemos show aquí en Apple y ¿cuándo fue? en el segundo show creo yo no, no en el primer show en el primer show yo tenía un cólico pero un cólico bacano y lo voy a confesar aquí un cólico bacano pero bien sabroso de lo que ponen el estómago y yo duré en el primer show duré dos horas y veinte minutos yo solo y el público nunca supo eso y yo señores me voy no, no, no yo me voy yo digo yo Dios mío Dios mío ¿qué hago? y el público no lo notó tú sabes no lo notó ¿por qué? porque como te dije el público no entiende que tú tienes problemas que tú tienes nada nada en tu mente yo voy a ando en la calle en los supermercados y la esposa mía me dice ¿tú lo conoces? no porque te insultan ¡maldito loco! ¡bum! y te dan es el saludo sí, sí ¡maldito loco! entonces tú tienes independientemente de todo de lo que de lo que tú tengas el problema que tú tengas tú vas en el carrito ¡eh! dime Dalilo y tú tienes que decir bueno dominicano dominicano andar con esa ropa por ejemplo hay un personaje nuevo que yo estoy haciendo que es el cabo popi ahora ya obviamente lo tengo dominado porque ya lo he hecho varias veces la gente allí en la capital o sea hello cabo popi la llamada y yo ¿qué? ¡ah! el cabo popi tengo que meterme el personaje o sea hello digo yo ok ahora sí y tú ves tú vas a la transición fácil sí, sí se me facilita de Rafael por ejemplo a Danilo fácil fácil porque perdón como te dije hay humoristas que no lo hacen hay humoristas que no te hacen ese crossover porque para ellos estar en ese personaje tienen que para ellos estar en el personaje tienen que estar bueno no se puede decir pero tener una transición tanto de de ánimo tanto de quizá de alcohol tú ves para sentirse happy yo no tomo tú ves yo no tomo nada absolutamente nada entonces yo tengo la facilidad que es me ha llevado muchos años de hacer esa transición por ejemplo yo tengo un programa de radio y me dicen Danilo Danilo esto y te puedo hacer gracias a Dios te puedo hacer 5, 6, 7 personajes en ese ratico eso te ha costado mucho Rafael hacer estudiar esos personajes de tal manera que uno lo escucha y uno se parecen tanto y uno piensa que ciertamente es esa persona por ejemplo el de Danilo el de Danilo fue el que más me costó más tiempo porque yo a él aparte de que lo caracterizo también los gestos lo ayudo mucho pero a mí me gustaría que tú mientras hablas de él ¿verdad? ¿me entiendes el personaje? ok como que fuera Danilo Medina vamos a hacerlo bueno ponme a cámara aquí más cerca gracias en el próximo gobierno mío el control mártel va a estar nombrado porque me está ponchando sí me está ponchando dominicana está aplaudiendo cuenta con eso control mártel que eso no es nada tú oye porque yo me imagino que el control mártel es dominicano de la república dominicana entonces yo le digo algo a los dominicanos que siempre tengan fe que todo llega y aún me faltan muchas cosas por hacer muchísimas gracias pero Danilo ya usted no está en el poder ¿qué usted está haciendo ahora? bueno, ahora mismo estamos viendo a Netflix voy por la temporada de la casa de papel y Candida, Danilo y Candi tú sabes que ahora mismo Candi no está conmigo porque está estudiando para Tataña se fue para allá sí oh, ¿está solo entonces? bueno, no solo con el perro no solo Danilo ¿qué puede esperar la gente de usted ahora en este 2024? no no yo me voy no igualito igual que ahora nada absolutamente nada el que crea que va a guisar conmigo es el cojete danilo que están siendo este tiempo libre no yo lavo yo plancho ¿qué? ah, verdad como no está cambiando en la casa no, se me ha quemado los huevos revivos y no ha venido allá en Alain ¿cómo van? ayer cuando como dice que me ha quemado el tema de verdad es tremendo este hombre es tremendo gracias ahora una caracterización de Luis Abinador no, no es caracterización es imitación la caracterización es la ropa ya cuando está con todo con todo tú sabes que la es más difícil si hay personajes que son difíciles de hacer porque no tienen no tienen como como ese ese tips tú sabes como leonel como danilo como hipólito como antonio martes abinadelés pueblo dominicano para nosotros es un placer estar aquí siempre y cuando ustedes entiendan que los préstamos que hemos cogido hasta ahora no dan para resolver vamos a coger un préstamo porque hemos descubierto que el río corre para abajo y hay que hacer otro préstamo porque los préstamos que hemos cogido no nos dan le hemos cogido 125 mil millones de dólares presidente pero no estamos endeudando demasiado no importa el 24 yo salgo que pague otro ay Dios mío mira que bien estaba pasando de verdad Rafael pero hay un personaje que tú no te puedes ir sin antiacero el de Leonel Fernández ah Leonel si Leonel es ese es fácil bueno es fácil ahora pero me contó también el trabajo para hacerlo se fue uno de los más de los más difíciles porque Leonel es puro dominicano para mí es un placer estar compartiendo esta noche con ustedes ya que hemos visto muchas situaciones que están pasando en el partido contrario sin embargo nosotros tenemos la solución para acabar con la delincuencia con el hambre yo sé cómo hacerlo yo duré ¿cuántos años fue que yo duré? 16 años 16 16 años en el gobierno y nosotros lo hemos determinado y deteñido que diciendo que he dicho y hecho que es para adelante que vamos siempre y cuando se pueda terminar el proceso de la capacitación ¿alguna pregunta? si y Margarita ya eso se acabó de verdad eso mira yo le he dicho a Margarita vuelve mami con tu papá vuelve que no resiste a seguir durmiendo con este infierno que me está acabando sin embargo ella me dijo no 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 te evita que no va así no ni por diablo bueno no entendí lo que pasa es que yo muchas veces me cedía leyendo libros sin embargo tú sabes que cuando abría un libro ella dijo caramba si fuera yo que me abriera fuera otro palo pero no era así entonces la capacitación del ser humano individuo tenía que prepararme tirar páginas para la izquierda sin embargo ella se me fue por la derecha no era tremendo de verdad que si que bien que bien tu esposa debe de vivir feliz contigo a veces a veces no no ella si si tú sabes que siempre se lo preguntan a ella yo me imagino que tú yo no soy comediante por dinero por fama ni por ni por estatus yo nací loco yo bebía agua de parto cuando estaba chiquito ay Dios mío no 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 si yo soy 7 mesinos y me caí de la cama si yo soy loco de naturaleza o sea yo soy si yo no soy comediante de que posen la calle yo soy loco porque soy loco y ya que nací así mira nosotros vamos a hacer una pausa pero cuando retornemos tú me vas a hacer ya el personaje Antonio Maite y el cabo tras la pausa así que les invitamos a que no se muevan de sus asientos porque la pausa es breve y cuando regresemos pues seguimos aquí con Rafael Bobadilla el mejor el mejor imitador que tenemos gracias estamos de vuelta con todos ustedes en el desarrollo del estelar de los fines de semana esta noche Ani Santana quiero agradecer a nuestra gente de Beauty Estudio Baineo que siempre me hacen un maquillaje y un estilismo divino gracias a todas las chicas de Beauty Estudio Baineo porque siempre pues hacen maravillas conmigo les invito chicas para que ustedes también visiten Beauty Estudio Baineo que están ubicados en la calle Colón número 39 puede hacer su cita a través del 809-746-2896 Beauty Estudio Baineo atrévete a ser diferente estamos conversando con el comediante humorista y actor Rafael Bobadilla Bobadilla de los ladrones de España de los ladrones de España de los que vinieron con Colón los ladrones que saquearon todos los ladrones de esa camada pero tú no eres así bueno tenemos sangre de robar si tú quieres poner el celular aparte que se me pega sí sí es todo un personaje nosotros lo hemos pasado tan bien desde que Rafael llegó antes de salir al aire con los comerciales óyeme el tipo es un personaje de verdad que sí él nos hizo la la invitación antes de la pausa de Danilo Medina de Danilo de Lionel y de Abinader y de Abinader ahora él nos va a hacer la invitación de Antonio Marte Antonio Marte sí Antonio Marte no buena buena noche para todos para nosotros es un placer estar aquí porque nosotros vamos a ser presidentes pues la República Dominicana necesita un hombre como yo que entiende de lo que es el vaqueo eso sí nosotros tengamos tengamos allá en Guacamayo sí yo creo Guineas también también ajá entonces cuando yo sea presidente los huevos de Guinea van a estar más baratos usted entiende que eso necesita el pueblo sí sí huevos de Guinea de pato y ponche mucho ponche también se generó mucha controversia el señor Marte esas declaraciones que usted dio que el país necesitaba un hombre como usted es que en 100 años no van a ser otros como yo que hable tantos disparatos a mí me dicen boques éticos tanta mierda claro perdón yo voy a ser presidente como quiera yo voy a luchar estamos luchando para ser presidente usted está tirando el hogar yo estoy arreglando seis huevos que tengo dañado un barco la hueva mía es un parco si usted quiere ver pero para ir para ir vaya un carro que está rumbado ahí hay 60 si es el espacio favorito de ellos ay raphaela ese personaje se te hace fácil y yo decía que no lo daba yo decía que no lo daba y yo dije pero bueno acá déjame ensayarlo y mira a la gente le gusta si no no hay que divertir es igualito es igualito es uno de los personajes que más me gusta imitar o sea sí exactamente porque se te hace fácil se me hace fácil ese Danilo ay no Danilo me encanta me encanta Danilo más adelante tú me vas a hacer el de Hipólito Mejía que soy una seguidora de él y era una fanática yo digo que Hipólito es todo un personaje pero antes de eso te preguntaba en los comerciales se puede vivir se puede vivir del humor sí sí se puede vivir se puede vivir los humoristas a pesar de que en la televisión ahora mismo hay un nicho estrecho de programa de televisión entiendo que sí se puede vivir porque hay una facilidad ahora mismo que es las redes una facilidad que es una espada de doble filo porque todo el que hace un video y se pega o sea y se viraliza el video dice que es comediante tú ves más sin embargo yo no estoy de acuerdo con eso y me excusan los muchachos de que han pasado ese proceso ah que comediante no no el comediante tiene una preparación casi igual que un doctor casi igual que un doctor fíjate yo tengo 13 años en los medios y ahora ahora es que yo entiendo que estoy como graduándome cuando cuando le abrí un show a Cuquín y a Boruga allí en Punta Cana cuando que más cuando me presento en el comedy club cuando hago un show de dos horas tú ves ya siento que sí soy tú ves pero no me sentía en ese entonces porque tenía que tener una preparación tú me entiendes entonces hay muchas muchas personas o muchos muchachos jóvenes que hacen un video que no está mal hacen un video en las redes sociales y ya ya son comediantes y se pegan y se viralizan se viralizan pero que pasa que son efímeros son desechables ¿por qué? porque no tienen la constancia de seguir creando ¿me entiendes? se quedan con eso ahí ya exactamente se quedan con eso son conformistas ay me pegué ok lo llevan a 60 programas y después de los 60 programas ya tú ves porque fue que se pegaron en el momento por eso es que el trabajo más serio señores es hacer reír que es el de los de los humoristas tú ves no estoy denigrando a los muchachos porque hice el crossover de la televisión para las redes y me está yendo muy bien ¿por qué? porque hacemos un contenido muy diferente le hago una una caracterización de Danilo físico unos muñequitos le hago un video bueno ahora mismo hicimos un video que ya pasa por lo subí ayer y ya pasa por encima de los 20 mil reproducciones en Instagram y en Fanpage en Youtube o sea que estamos gracias a Dios bien que bien mira Rafael te decía que quiero cerrar la entrevista con la imitación que tú haces si a Hipólito el expresidente Hipólito Mejía el personaje que nos ha hecho reír después de salir de la presidencia él decía que lo cómico bueno Hipólito Mejía aprobada muchachita ahora no lo hace muchacha mira a mí me da una rara esa vaina que Abina no se lleva a mí pero oiga presidente generó mucha controversia esas declaraciones que usted dio cuando habló sobre la delincuencia que usted como que estaba artillado en su casa y que fue ah pero vaca ni que tú quieres que me ponga así abierto que ven mátame tú no una 45 le doy un escopetazo coño que brinca para arriba que brinca para arriba oye mi muchacha le doy que en el espiplón oye si no lo voy a comer con el escopetazo muerdo una mordida coño para la muchacha pero vaca Rosa sabe como yo soy que cría con plata ni le imagina pero usted es violento en la casa no jamás yo soy dócil que soy dócil que no sé me lo dijeron ella fue la que di que tú eres dócil dócil 13 14 15 16 oye muy inteligente un hombre muy culto culto que me oculto de todo claro para vaca tú eres pendejo no letrado letrado también letrado mucho letrado ahí pero la cagasta una vaina para vaca carajo que pasa ahora no me decido si cuál es el personaje de de Danilo o el dipólito cuál me gusta más yo creo que Danilo siempre lleva ventaja en eso que es que Danilo la gente le ha dado o sea me ha dado una aceptación con Danilo increíble o sea lo hago cuando en todas formas cuando es llamada bien cuando es caricatura bien cuando es físicamente que lo hago en en caracterización bien o sea lo mismo perremista y contrario le gusta el personaje de Danilo mira para que tú veas que es mucho decir así es pero de verdad que me ha encantado esta esta entrevista te agradezco que haya tomado de tu tiempo para trasladarte desde Bávaro hacia aquí y hacernos reír a todos creo que que como como personas necesitamos mucho y eso que no te hice reír más porque no he cenado yo harto ahí es que yo reí harto mira cuando yo estoy estoy harto cuando yo estoy harto no me sirve esta camisa no me botona por eso porque no sé nada todavía si vengo y no me botona la camisa rompo una cámara tremendo Rafael tienes una presentación próximamente ay Dios mío se me olvidó el retagurán eso es el 31 allá en Los Corales vamos a empezar a hacer mini obras allá y también señores recuerden que comenzamos aquí abajo a hacer stand up en Apple Apple tengo dos semanas pausado pero lo voy a retomar porque es que he tenido me han llegado muchas cosas muchas 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 cosas pero lo voy a retomar estando stand bar comedy aquí en en vaina diría Danilo miren dominicanos y dominicanos Guayubín tiene un apartamento por qué pagar ustedes pueden ir al show de él oyeron vayan que van a gozar él no me hace en los shows porque yo le digo coño no me hagas porque es que yo estoy mal parado ahora mismo y cualquier vaina dice ay míralo vamos a buscarlo y así no así no me gusta yo dolo con ropa y por si acaso no no y con jean y una funda negra la hoy me voy cualquier vaina y el timbre no lo cojo incluso desconecté el timbre de la casa el delivery me tenías harto carajo me vinieron a buscar y yo Candy Candy y el cambio estaba ahí Candy es mala me dejó solo ay cualquiera tú también eres mala ay Rafa gracias de verdad gracias por la música y por hacernos pasarla tan bien estos minutos el programa cuando tú quieras volver para que disfrutemos un poco te decía que estamos necesitados de eso de reírnos de relajarnos porque la risa verdad nos relaja en uno que está sumergido en la rutina en tanto estrés pues que vengas tú con esta comedia con sana comedia pues humor bueno que bien que bien de verdad que te felicito y las puertas de este programa están abiertas gracias para cuando quieras volver aquí estamos me dicen siempre eso la puerta de este programa es tuyo y cuando lo quiero vender no me lo dejan vender ustedes me lo dieron para la próxima que fui un papel ven que esto es tuyo si si para yo decía por todo el mío de verdad gracias Rafael por la visita de esta forma finalizamos este bloque del programa vamos a hacer una pausa y cuando retornemos ya tenemos en nuestros estudios al licenciado Francisco Villegas diputado del Alta Gracia la parte seria viene ahorita si señor ya volvemos nosotros como diputados vamos a continuar volvemos vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa